Hoy miércoles desde tempranas horas acudieron a la Fiscalía de esta provincia Duarte, Adalgisa Polanco y Génaro Peguero, padres de la menor asesinada Emily Peguero. Al ser cuestionado este último a su salida, luego de aproximadamente tres horas, reunidos con el Procurador Fiscal Reyes Victorio, manifestaron. Como dolientes tenemos que estar conscientes de que nosotros lo que tenemos es estar unidos, no desunidos. No puede haber alguien que siempre viva divulgando cosas que no son, ni tampoco podamos nosotros como familia permitir de que alguien le coja con los fiscales, porque no podemos permitir que la justicia esté en contra de nosotros y no a favor de nosotros. Entonces nosotros no podemos permitir de ninguna circunstancia que ahí vengan gente a atacar a quien nosotros no atacamos porque estamos satisfechos con lo que han hecho hasta ahora. Recordamos que la pasada semana la Fiscalía presentó formal acusación en el caso, donde piden 30 y 20 años para Marlon Martínez y Marlon Martínez como principales imputados. Sí, porque ellos están haciendo su trabajo. Incluso ahora la cosa está mucho mejor que antes porque nos están notificando lo que ellos antes no nos estaban notificando. Y le encuentro razón porque había muchas cosas que salían de la Fiscalía y estaban culpando a la Fiscalía de que estaban infiltrando cosas a la calle, cosas que nosotros ya sabemos y estamos seguros de adónde que vienen. Claro, ya el próximo 15, hay una revisión de la medida y el 18, finalmente ya la movilidad preliminar. ¿Qué esperan nosotros? Nosotros esperamos que ya los jueces cojan las peticiones de las querellas que hay puestas, de todas las informaciones que hay y de las revisiones sabemos que todo se queda comentado. De antemano y según los últimos datos ofrecidos, el fiscal titular de la provincia de Huarte, Reyes Victorio, aseguró recientemente que el próximo 15 conocerá la revisión de medidas a los imputados en el caso del asesinato de la menor Emely Peguero. Y será el 18 de mayo donde se conocerá finalmente la audiencia preliminar en el caso. Para NTN Report, Giovanni Paulino.